Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí con la gente de Juntos. Y queremos que obviamente nos digan, bueno, por qué se concentraron aquí en esta esquina de la plaza y bueno, qué encontraron en los vecinos por lo menos hasta ahora. Hola, qué tal, buenos días, buenos días a todos. Bueno, hoy decidimos estar acá en la plaza escuchando un poco a la gente que anda haciendo mandados o que sale a hacer algún trámite, que va al banco. Queremos escuchar a todos los vecinos y bueno, como estuvimos recorriendo algunos barrios, hoy, mañana y pasado decidimos estar acá en la plaza. A la vez vamos a estar recorriendo igual algunas localidades por la tarde y algún otro barrio. Bueno, esto es importante porque bueno, justamente estamos en plena campaña y han entregado de esos papelitos, panfletos, folletos. Y bueno, contame qué dice la gente, por ejemplo, cuando vos le acercás ese folleto. Bueno, sí, el tema nosotros, lo importante es las necesidades y la palabra de la gente. Esa es la propuesta que tenemos. En base a lo que ellos nos cuentan, van a salir los proyectos o las propuestas que tenemos en Juntos. ¿Han tenido una necesidad, por ejemplo, que se repita más que otra? Sí, hay muchos, sobre todo en los barrios. Por ahora no queremos hablar sobre eso. Bueno, es importante saber también que están escuchando al vecino. Sí, 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 sí. Y tenemos un número para que nos manden por WhatsApp todas las inquietudes, las necesidades, propuestas, ideas, sugerencias, que en base a eso va a ser nuestro proyecto. Es estar juntos entre todos y las voces que se escuchen. Eso es fundamental. Me decías esto, ¿no?, que van a estar tres días. Sí, tres días acá en la plaza. Obviamente que después vamos a volver otra vez a estar en la plaza. La idea es poder escuchar a todos los vecinos. Como decía Marga, estuvimos recorriendo ya algunos barrios. Ahora empezamos también con algunas localidades. Y también queremos escuchar a cada uno de los vecinos acá en el centro también. Me parece que lo más importante de todo es poder estar cerca, escuchar sus necesidades y contarles también qué es lo que se vota en estas elecciones. Me parece que es una elección muy importante y, bueno, hay que educar un poco con respecto a ese tema qué es lo que se vota el 12 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.